hola cómo estás hoy te traigo una idea para realizar unos bonitos adornos para tu nevera o refrigerador utilizando flores y follaje la vas a pegar con silicón caliente y las vamos colocando de esta manera voy a utilizar diferentes tipos de follaje y lo vamos colocando de a poco y pegando si es la primera vez que me ves mi nombre es Yadira y quiero invitarte a que te suscribas al canal y si te gusta el vídeo me regales un dedito arriba y que no se te olvide activar la campanita de notificaciones así no te pierdas nada de lo que traigo próximamente con esta cinta negra voy a realizar un moñito para colocarle un detalle y y Gracias por ver el video. Voy a colocarle el imán por la parte de atrás y listo. Voy a realizar 3 más pequeños, ya que es un conjunto que está compuesto por 5 ramilletes, 2 un poquito más grandes, 2 un poquito más grandes y 3 pequeños. Y coloco el mañillo. Y así queda terminado este conjunto para decorar la nevera o el refrigerador. Espero que te haya gustado, te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!